Estamos con un episodio más, terminando un capítulo. Comenzamos con el O-Riders. Nos dirigimos hacia el río. Y en lo que terminamos esta etapa de... Lo que es misión... Vamos a meter un poquito lo que es que es... Algún poder va a ser... Poder de anomalía... Tuvo daño de arma en los noches... Tu drenaje, ok. Pero es el tiempo de reutilización de tus habilidades de combustión. Este es muy bueno porque así vamos a poder ocupar a cada rato las habilidades. Tan solo desbloqueo. Y aquí aumenta tu arma no daño. No daño potencia. Muy bien. Ponemos la bandera. Vamos a distraer a los chavalones. ¿Qué me cuentan chat? ¿Cómo están? Ahí va, ahí va Sí, se vuelve a poner vida, pero cada vez que se pone vida, permanece tu daño, solo es un escudo que se pone No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no Personajes... Outrider, ya casi volvemos a tu campamento Entendido ¿Cómo está Jay? Resiste a duras penas, hago lo que puedo, pero lo logrará, tiene que hacerlo Esperamos que aguante ¿Cómo vas, güey? ¿En qué misión vas? ¿En la misión? ¿Cuál de todas? Lo matas Lo matas desde la última piedra de atrás a la derecha ahi se bugea bueno yo se encontre nuestro se va a cubrir la vida pero igual con lo que pone el combustible de las piedras le puede pegar parecen informes antiguos parecen informes antiguos parecen informes antiguos y 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 ¿Qué se llama? ¿Era una de las familiares? Unos viejos talleres cerca de la puerta de la ciudad. Seguramente lo dejaron ahí para protegerlo de la anomalía. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Zahidi ya entré! Estos camiones son todos iguales. Escondí el maletín debajo de la puerta El conductor, solo, solo busquen todos. El conductor, solo, 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 solo. El conductor, solo, solo, solo. Es mi turno de dejarte atrás. Tal vez nos veamos de nuevo. Ya veo por qué creías en Sahiri. No te fallaré. Aguanta. Estoy bien. No te fallaré. No te fallaré. No te fallaré. No, 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 no ¡Suscríbete! 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 A ver, no sé si lo puedo ver o no. No he visto acceso. No, güey. Está raro, ¿por qué no? Ahí está, güey. Abajo. Abajo, privacidad del juego. Le moví privacidad. Y el crossplay, el crossplay, estoy sorprendendo, güey. No sé si... La opción es crossplay, ajá. Bueno, puede ser nomás continuar, güey. Como solo. No sé si lo está diciendo, no sé. No sé si la, tuve la voz. Hmm, es como solo se le dice. Lo hacemos lo mismo. Si lo hizo más para que pueda despertar. ¡ wir odiado! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. 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 Este le dio. Gracias. ¡Suscríbete! 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 ¡Venga, venga, venga! Lo metimos, ¿no? Le di un mentir. ¿Ya rompiste estas, güey? El lugar está infestado de insurgentes. Tendré que eliminarlos. Están como una piedrita, ¿no? Para... Esta madre lo ralentiza, está chido tu poder, güey. Tendré que eliminarlo. Tendré que eliminarlo, güey. Problema de conexiones. Hay lag, ¿verdad? Sí. Estoy notando que hay lag. Que raro eso que mi stream no lo tengo tan... Tanto con mi tray, güey. Sí, mamut. ¿Dónde podemos ver el pin aquí, viejo? Sí. 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 ¿Dónde podemos ver el pin aquí, viejo? No se puede ver, ¿verdad? No se puede ver, ¿verdad? Sí. Sí. ¿Qué pasó? Se puso negro. Ah, salió el torreta. Y dije, ya nos mandó la chingada, güey. Sí. 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 Como ahí. No sé, loco. Mierda, vato. Mierda, vato. Watt dice que te pueden levantar solo. No, 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 no. Me voy a ir. Son de la madre. Vamos a retroceder, güey. Ya estoy, ya estoy. Retrocedí, ¿retrocediste? Vale, vale. Mente para acá. Es que aparte hay lag. No sé por qué verga hay lag, güey. ¿La tienes como en abierta para que se una a alguien más? ¿Para que esté buscando constantemente gente? Sí, igual a mí, güey. Yo digo que configuramos mal la partida, ¿eh? Sí, porque así no puedo moverme bien, güey. Voy para allá arriba. ¡Vamos! 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 ¡La venganza será terrible! a la madre ya estás tan lejos es que me trompó todo ah ya me dice what a hell quiero ir a ir hasta allá no me estoy dando con este wey que es nivel 5 yo lo veo buggeado este wey que pedo ya escuchaste como suena el cerebro cuando cae es una cabrón aguanta déjame ver si tengo algo por aquí que me para donde lo muevo lo de crossplay wey en juego opciones le doy en juego modo correr comportamiento de la mira al apuntar configurar automática en todo rareza idioma habilitar crossplay está activado si wey vamos para acá adelante quien sabe que pedo tal vez a veces el problema del servidor va a tomar tiempo acostumbrarse a esta mierda porque yo no te voy lagueado a ti no te voy lagueado a los enemigos vas a hacer jajful ta está la ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Estamos campeando aquí para ayudarte Pues en parte beneficia la lag porque se quedan un poco... ...con las cabecitas al aire para hacerle sketch shots, pero... Estamos campeando, no sé que la cague y por mi culpa pierdes la partida wey... Vamos a echarle ganas para... ...hacerla bien wey... Ahí vamos, aquí vamos... ¡Suscríbete! 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 ...lo depende wey... Yo nomás la premio una vez llegue Pero al inicio del juego Decía que le mantenieras pulsado lleno No volé ese pendejo wey No volé ese pendejo No volé ese pendejo No volé ese pendejo No volé ese pendejo El servidor, güey. Este es el servidor, ¿no? ¿Pero cómo ves si te gustó el juego, Anel? A ti no es. A mí, pues sí me gustó, la neta. Siento que por cómo tienen los niveles los héroes es que... Bueno, es diferente a los demás títulos, que es como Warframe o Destiny. Me siento diferente. No sé, ¿tú qué opinas? Ya me aparece la... Esa madre de... La antenita a la derecha arriba. ¿Qué tenemos aquí? De mala conexión. A ver, tanto tú y invítame, güey. No, güey. Vamos a seguirle dando. Vamos a llamar el juego. Eh... O Riders, güey. Qué madre, qué putazo. Me metieron, güey. Qué mal, la sea. ¿Qué? Sí. Bueno, a ver. Tienes efecto de cámara lenta, güey Tienes la chingas de volada, güey Otra marca más para mí ¡Que voy a desandar! ¡Me hirieron! ¡Me hace píblas! ¡Suscríbete! ¡Vamos! A la puerta de... Sí, güey, con compañeros, sí, güey, definitivamente. El Soul Rider, Luis, acabó de salir en el Game Pass. Veo la torre de radio. Huele raro. Pero esta vez huele diferente. Huele como a chancla quemada. Sí, diría que saben que estamos aquí. Se lo excrementa de la meche. Como hule, güey. Está en play, creo, güey. Aguas aquí, creo que viene un pinche grandulón, güey. Ya me acordé, güey. Con ese vato de allá, va a venir un pinche macizote. Creo que es nivel 10, nivel 9, creo un güey. Ah, ya, se llama Capitán Gigante, ¿ya lo viste? Sí, güey. Está allá, está allá el perro. Ese güey me pasó un chingo. Lo tuve que chingar con puro... ...puro... Como... ...Snipe, güey. Y esquivándole, güey. Sí. Veo los de perro, veo los de perro, veo los de perro. Veo los de perro, veo los de perro. Sí, va bastante. Ese güey luego tira un rayo y se sube vida. Cuando se tira el rayo no lo dejes, pégale, güey. Él le chupó la vida, él le chupó la vida que se puso. Pégale, güey, pégale, pégale, pégale. Está re fuerte, güey. Tiene su, pégale madre de trabajo. Ah, güey, buena, buena, güey. Buena, güey, buena, buena. Dale más vida, dale más vida. No quiero otro plus. Ya cae, ya cae, ya cae, ya cae, ya cae. Tiene su fuego, güey. Buena, 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 buena. Me va a ser buena, güey. Cuando suelta un loot también te lo da a ti. Seguro, güey. ¿Es para los dos o es uno? No, pues te pregunto, si no los agarro, no hay pedo para que te los deje, güey. Ya? No, pues. Sí, está perfecto. ¿De qué se trata? De que se trata? De Outroiders es de ir por... ...un tipo Destiny, güey. Sí, güey. Pégale, pégale, pégale. Y van a explotar a esos wey Buena wey, buena wey Buena, buena, buena Buena wey Oh, shit man, nice Buena wey Ahora déjame ver mi inventario para poder cambiarme un arma Buena wey Tengo una de 330, 218, 281 228, 257 Se enflieja y daza de daño A los enemigos en un radio amplio Y en el cargador de turma actual con balas que prenden fuego al aire alrededor A los enemigos en un radio ¿Qué es esto? Ahí esta wey Buena wey Te estoy mirando las clases wey Si, si, igual Para que no nos peguen mas duro, no? Luego P booty . . . . 3-9-3-9-5-2-7-0 1-9-3-9-3-9-3-9-3-9-3-9-6-3-9-3-9-7-9-0 1-9-1-3-9-1 ¡Suscríbete! ¡Bolas! ¿Es la vieja de... ¿Para eso o no? ¿Quién eres? Un chico de un mando en vivo a buscarte Tal vez te interese ver esto ¿Esa es una frecuencia? ¿Pero qué? ¿De dónde lo sacaste? ¿Quién? ¿Estás herida? No, perdimos el camión ¡Espera! ¡No, no, no! Aguanta, aguanta, aguanta Oye, oye, escúchame, escúchame Tal vez pueda parar la hemorragia Pero... Sí ¡Espera, Jane! ¡Espera! ¡Quédate conmigo! ¿Entiendes, Jane? ¡Te quedas conmigo! ¡Ve, Outrider! ¡Ve! ¡Mierda, cabeza! ¡Es el camino más rápido al río! ¡El camino debería estar al otro lado! ¡Vamos, Jane! ¡Vamos! ¡Mierda, Kid! No, 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 no hundred... Squebé ocurre um三快 en general ¡Chingga yup en suave en total en total en total fuera de la zona sobres hay que poner el asta que conquistamos este lado como viajero rápido Ya vamos, juntos, güey Si wey, ya vamos iguales Aquí te van a dar un logro si chingas a todos estos de golpe wey A los que se amontonen tienes que matar a 10 Ese es tu poder cual sea el más verde Pero ya subí a todos Lo mío se le ve Si me bajó Si me bajó Si me bajó hermano Si wey De repente aparecí con todos No 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 ¡Suscríbete! 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 No sé si me lo veo, ¿verdad? ¿No se dice el brillo del juego, güey? Se lo subí a dos porque siento que se ve muy negro, güey. ¿Cómo está Jane? Resiste a las pelas. Hago lo si puedo, pero... Lo logrará. Tiene que hacerlo. 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 ¡Gracias! 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 Hay algo escrito. Hay algo. Hay algo escrito. 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 Hay algo. Hay algo. Hay algo escrito. Hay algo. Hay algo. Hay algo. Hay algo. Hay algo. Hay algo. Hay algo escrito. Hay algo. Hay algo. Hay algo. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. Sahidi, ya entré. Está lleno de camiones aquí. Son todos iguales. Encontré el maletín debajo de la puerta del conductor. Solo, solo busquen todos. Así como un colega, está chida esta madre, ¿no? Ajá. Gracias. 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 guarde. Gracias. 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 ¿Qué pedo nos dice que nos regresemos? ¿Qué pedo? ¡Mamames! ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Sí, güey. Vente, hay que agarrar la estrella. Es cierto. ¿Qué pedo? No hay nada, güey. Eh, Outrider y Jonathan. What? ¿No me dejó pasar o qué? No, vente. Pues vamos a ver Vamos a seguir este pinche camino A ver que pedo Péguelo No le tienes miedo a las arañas 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 Me recuerdan a los stickers de Gears Se despejan las rocas ¿Qué hay aquí? Entrada al nido del ácaro Entra al nido del ácaro Mata al ácaro de magma A ver que pedo O sea que te conza de araña Pues ojalá y no No le tienes miedo a las arañas Pues lo de la otra No le tienes miedo a las arañas No le tienes miedo a las arrecuras venga venga ah pinches hoyos neta no te dan cosas los agujeros no mames y 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 después de todo eso aún lo intentas ¿Por qué? Porque Debemos hacerlo Es abrarte camino A través de la fortaleza Ya he visto que tienes que agarrar piedras Y tienes que agarrar libros Sí, para hacer los mods Te dejo esta piedra si quieres ¿Me la contó? No, no, sí, pero es de una Es decir, la idea que no sale piedra Pero no sale piedra no sale piedra Ok A bien que reparte el loot parejo Porque donde no reparte es así Es en Warframe Es gratis No, no, sí, sí Está guachando, a ver qué pedo a ver déjame ver a mí que me ha dejado tengo algo aquí en cortizón no... no sacan de 500 de daño sí pero a este mono recuerda que no pusía mucho no conviene la neta bueno en un arma a full no? algún enemigo we no 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 os no No sirven de nada en ese mono, wey. No, wey. No hace nada de daño, guapo. No, 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 no. El único sniper es el rescatable, wey. Ya lo demás no me sirvió de nada, wey. Ahora voy para allá. Hay algo escrito aquí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ese era puro puto mulcher wey Viste que hasta llevamos la misma ropa casi, las mismas chamarras todo Si dude Ahora viene que es recíproco y va dando para todos igual Este no Ok Abrela Pantalón Asco wey No, la neta no conviene wey Hasta el final dijeras tú, para darle una revuelta al juego Si wey Porque me imagino que para sacar achievement, tienes que encontrar todos los libros Ya Los libros Si ¿Hay misiones ahí no? ¿Hay misiones? Si, se faltaría Se faltaría Se faltaría No No Toma nada por ahí ¡Gracias por ver! 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 Helvido ¡Felicido por ver! ¡Gracias por ver! No wey, ya puras corretas No, no mames, eso es tan cerdo Una vez que hago, como se va a caer el congreso Caen son varios Otra vez son torretas debemos buscar un área donde cubrirnos creo que acá atrás yo te puedo ayudar a sacar entonces están bajando se les puede escolar teletransportando se les puede escolar no 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 Esto no ha terminado Ya otro, vienen otros dos, otros dos wey No la madre ¿Como le dicen mulcher o no se llama? ¿no? Buena, buena, buena Que mague Conoces de cajitas No, ¿verdad? No, 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 acá arriba Acá hay una de munición Acá hay una, wey Ahí voy ¿Qué cosas, wey? Cuando corres con el volto, corres más rápido, wey ¿Eh? Con la pistoleta Te estoy sin arco, wey Ahí está esa magia Notas Notas Que interesante Buena, buena Jugan, ¿no? Si No sé si hay algo que no hay problema Si, lo que... Lo estuve viendo No sé si No sé si Hay unas notas ¿No? Si, wey Ahí va y 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 voy a poner la bandera Capitana, liberé el teleférico, todo tuyo Outrider, si tu frecuencia funciona, si la torre de radio nos lleva a la señal, si logramos contactar a las flores, obviamente esto puede cambiarlo todo un paso a la vez doc, primero llegue bien desesperado nosotros si no jejeje que nos va a salir a ver que rollo chisman wey te lo dio? nice en el ca abajo no? what? volvemos a salir al mismo lado wey hola con jacob, ah no es aqui o era ahi? si era ahi viajar no? si wey nos troleosa madre wey o no? a ver vamos a ver que enseña pa alla wey igual igual elegiste el elevador wey? si wey tal vez esta es una secundaria wey una secundaria a lo mejor wey ya para irnos no? el viejito ya para irnos no? el viejito ah para hablar, ahora aguanta el de las gafas nos marca, necesito mejorar mi equipo no? no, no me estoy hay un me sumo pensaba que las trincheras eran frias no se como sobreviven a tus soldados ajá nada mas le tienes que preguntar porque es que tienes poderes pero esta es una misión secundaria el bosque? quieres llevarme de regreso al bosque? debe ser una broma, curva vamos no con este wey si vamos ahora de preparar el cambio a donde es? paso roca muerta no? conseguiste lo que necesitabas de la torre verdad? ya podemos irnos ya me voy a guardar en fuga no? 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 Gracias. 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 Así que últimos 3 minutos de gameplay y le vamos a dar de manera más ligera aquí en el directo, ¿vale? Para los que quieran seguir viendo la continuación de este video se pueden pasar por mi página de Facebook. El link está fijado en la descripción en la parte posterior de arriba a la derecha. Así que le puedes dar click y me puedes seguir con todo gusto, ¿vale? Para que te pueda yo invitar próximamente o te pueda apoyar con mi amigo Wicked a jugar lo que son las misiones secundarias o apoyarte en tu campaña, ¿vale? Y si eres nuevo no olvides suscribirte, dejar un like, seguirnos y también acompañarnos en lo que es cada video, cada fin de semana o 3 videos por semana y si puedo un video diario. También están los canales secundarios, los canales secundarios los puedes seguir desde Reacciones, de Vlogs, de Música y este es el cuarto. Así que muchas gracias por estar viendo este video, me paso a retirar, cuarto abrazo y bienvenciones. A propósito, ¿dónde estamos? 3 minutos más, para que sean trazadas por el mariscal Coli, la única parada entre pueblo, fisura y ciudad de trincheras. Toda la madera para las trincheras del frente proviene. Solía haber árboles por todas partes. Muy bien. No queda más que barro. Pues aquí nos quedamos en lo que revisa tu pestaña de misión. Y estamos en el mundo 6 todavía. Vayamos a ciudad de trincheras. Nos tenemos que volver a ir con el viejillo, güey. ¿Otra vez? A ver, vamos a ver. Vamos a explorar el departamento. Ah, si, explorar el área. Pues vamos a explorarlo. Doctor, pues estos güeyes, ¿qué pedo en todos los campamentos están estos homies, no? A los 10, ¿no? Bueno, en estos chiquitos, ¿no? Estoy atrapado en el almacén de madera. Ok, yo no he atrapado. Oye, te escucho. Gracias. Fui un estúpido por aceptar este trabajo. Debe quedarme. Amado a la naturaleza. Ok. Ah, no. Ya hay más gente aquí. Hay que ver un lugar donde podamos vender nuestras armas viejas, güey. Porque nos den dinero, güey. No sé qué voy a hacer con esta marchita cosa. No, 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 no. Ya no sé ni lo que pienso. Este vato rico, güey. Bueno, amigos, pues finalizamos este video para YouTube con... Gracias, maldito Dios. Ya era hora de que te enviaran a normal. ¿Cómo esperan que... No vine por ti. Ay, maldita sea. Nos vendría bien tu ayuda. Perdimos contacto con el... La historia no... Campamento maderera. ¿Lo estás viendo? No me extrañaría que mis trabajadores hayan sido masticados por unos malditos comerostros. Chabat. ¿Cuál es el problema con este campamento? ¿Qué diablos estás inhalando? A ver, ¿qué estás inhalando? Lo voy a preguntar. ¿Qué carajo estás inhalando? Seguro que eso no está aprobado aquí. ¿Aprobado? ¿Bromeas? Nos enviarán a la zona de restos y no usamos esto. Es lo único que nos hace olvidar el hambre. Dice que causa cáncer. Después de unos cuantos años. Pero nadie vive lo suficiente como para que importe. ¿Qué hay de los campamentos madereros? ¿Mandaste a alguien a ver? ¡Claro que envié gente! Necesito esa madera para fortificar las trincheras. Cualquier demora cuesta muchas malditas vidas. Pero mis exploradores nunca regresaron. Mira, sé que no tienes tiempo, que eres. ¡Eres anormal! Pero podrías averiguar qué le sucedió. Te daré una parte del botín. Ayudaré esta vez. Ok, pues terminamos esta misión de libre comercio. ¡Anormal! Casi me matas del susto. Me había olvidado de ti. Dice mucho, nos vemos en el siguiente capítulo. Bendiciones. Ah, por cierto. No les des nada para que no tengan nada. Así es como te mantienes con vida. Intentando no perder. Ahí, por favor, dejen su apoyo. Sigan en Twitter, en Instagram y en lo que es este linktrip, por favor. ¿Vale? Así que cuídense mucho. Nos vemos en el siguiente. Goodbye. A ver si me despido. Bye, bye. Adiós.